Veamos también las últimas novedades del campeón ecuatoriano, el conjunto del Emelec que se prepara para el encuentro de revancha en la Copa Sudamericana. Emelec y Águilas Doradas definirán mañana la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, tras el empate 1-1 en el partido de ida de la semana pasada en Colombia. Los Emelecistas atraviesan un gran momento futbolístico que los hace soñar con la obtención de la clasificación. Hoy los Azules efectuaron un trabajo táctico a puerta cerrada en el complejo de los Samanes sin presencia de la prensa y quedó concentrado para su compromiso de este martes. La posible alineación de Emelec sería con Esteban Andrer en el arco en la defensa, Gabriela Chilier, Jorge Guagua, José Luis Quiñones y Óscar Bagüí. Medio Campo, Pedro Quiñones, Fernando Jiménez, Ángel Mena, Miller Bolaños. Adelante, Emanuel Herrera y Marcos Monday.